El subsecretario de Espacios Verdes y Servicios Públicos, Carlos Villalba, junto al Capataz, Aldo Suárez, nos comentan acerca de los aspectos relacionados a la poda y otros trabajos que se llevan adelante en Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Bueno, buenos días. Bueno, acá estamos con el Capataz Aldo Suárez, que es uno de los capataces de Espacios Verdes, a cargo de la poda, conjuntamente con el otro equipo del espacio. Se finalizó la poda de 6.000 ejemplares en todo lo que es la ciudad de Maipú. Se comenzó el 2 de mayo y culminó a fines de julio. Si bien se hizo un trabajo en conjunto, después va a dar la explicación en alto a la parte técnica, más o menos lo que requiere el Ministerio y por qué se podó y la forma que se podó. Lo que sí estamos diciendo es que el viernes, este viernes, la cuadrilla de Aldo está el Santo Domingo haciendo la poda y la próxima semana, que sería el día viernes también, estarían en Las Armas. Ahí tendríamos completando lo que sería la poda en el partido de Maipú. Bueno, ahí voy a dar con Aldo, que es el encargado, el que realizó todas las tareas, desde ya agradecerle a él como capataz del espacio y del servicio y por consiguiente agradecer a los empleados, a los colaboradores que siempre están cuando se requieren los trabajos en tiempo y forma. Así que para mí es un orgullo contar con esta gente porque se dio un tiempo de trabajo y realmente los tiempos fueron cumplidos en tiempo y forma y bueno, se ha hecho la poda en 60 días. Buenos días, sí, se hace el Ministerio lo que le da una orientación a los municipios que se haga la poda de conducción, porque hay tres o cuatro formas de poda, como se está la poda del Muñón, que ya no va más, la poda de la copa, que es como la figura de una copa, se corta más o menos a 5 o 6 metros y después queda la poda de conducción que es la que se hizo acá en Maipú, que pasan los cables porque la problemática es de la iluminación, de que no se ven, se quedan oscuras sobre la noche obviamente y pasan los cables, no molestan los cables y bueno, da la sombra allá arriba. Eso es lo que se hizo, bien lo explicó acá Carlos, que se hizo toda la parte céntrica y parte de los barrios y se hicieron, sí, como dijo él, alrededor de 6.000 ejemplares y que la verdad que se hizo en muy buen tiempo porque se organizó de mejor manera y también agradecerle a los que trabajan porque uno muchas veces, yo recibo las órdenes de él y yo doy órdenes también, pero los chicos son los que están día a día arriba de los árboles y es un trabajo difícil, peligroso, pero por suerte se ha llegado a buen término. Lo va a explicar él, como lo voy a explicar yo, de octubre a marzo se hace extracción de árboles secos y corte de raíces, que eso ahora estamos en eso, pero para terminar de la poda, que lo dijo él, el viernes vamos a ir a Santo Domingo y el otro viernes a las armas, así que los trabajos ya se están terminando. Con respecto a lo que le preguntabas a Aldo, nosotros recibimos del Ministerio de Forestación de Agroindustria, 150 ejemplares de Fresno, 100 ejemplares de Sauce y Álamo, algunos arbustos, más 150 casuarinas. Lo que se ha forestado es todo el tema del arbolado público en 50, 70 viviendas, en algunos lugares particulares y se forestó el 100% de lo que se recibió. Ya estábamos hablando, entre Santo Domingo y las armas, 1 a 200 ejemplares. Eso lo hizo Aldo con su cuadrilla, la gente de Espacios Verdes, eso está forestado, se sigue forestando, se le pide a la gente que se consentice y foreste, él el trabajo que tiene también de la extracción de los árboles muertos o enfermos y los reclamos de la gente por alguna construcción, alguna entrada, alguna vereda, algún garage, se evalúa, porque cada árbol es un individuo y donde llega un expediente y una foto donde se va a dar el criterio si se extrae o no. En el caso que se hace la extracción, se obliga por el Ministerio, que es una ley que está reglamentada, a reemplazar ese ejemplar. Y bueno, solamente queda agradecerle y decir que seguimos trabajando, que ellos están con disponibilidad horaria siempre que uno lo requiere y eso fortalece al área. Entonces, bueno, agradecerle a él como Capatá, a Capatá que en su momento estuvo reinoso y hoy está jubilado y tuvo la gente del otro espacio que también se mantiene activo. Y bueno, entre las dos cuadrillas se logró en 60 días la poda en Maipú. Por una cuestión de infraestructura, nosotros estamos, el servicio público está ubicado hoy en donde es producción, sería el Cine y Madero, cualquier reclamo al mismo teléfono, al 4211. Y bueno, estamos trabajando acá, estamos para el servicio, como la palabra lo indica, a disposición de la comunidad. Como verás, estamos en tiempo invernal, saliendo ya, llegando la primavera prácticamente, y se siguen trabajando en todos los espacios. Nosotros tenemos hoy, los que en corte, detrató el corte de Monteguadaña, espacios como todas las plazas, todos los accesos, las entradas, los bulevares. Hoy el otro equipo de espacios verde está en la laguna, haciendo su trabajo. Ayer estuvo en el estadio Camino, haciendo el trabajo de mantenimiento, que se hace todos los viernes, se mantiene de una forma prolija, y se lo trata de mantener en los cortes, porque los chicos, sí, algo que puedo reconocer de ellos, que están capacitados, y saber en qué momento cortarlos, para que el pasto no se seque o no se queme. Y a raíz de que surge un nuevo año de competencia en el fútbol, una nueva copa, fue requerido el corte para este fin de semana. Entonces agradezco también al espacio verde, de que corta pasto, haber hecho el trabajo en tiempo y forma en el estadio que está hoy en Maipú, para que se logren todos los campeonatos y todas las cuestiones que surjan en ese predio. Y como siempre, estamos trabajando en todos los predios municipales también, o sea, trabajan en conjunto con Aldo, trabajamos en conjunto, el área trabaja en conjunto, y siempre al servicio y al mantenimiento del pueblo.